que tal amigos reciban un cordial saludo por parte de Sergio DJ Saucedo y bueno quiero invitarlos para este próximo 2 de Julio voy a estar mezclando un especial de High Energy dedicado para todos ustedes a través del canal de CosmoEsterio.com en Youtube con mis amigos por supuesto Orozco III y mi amigo Juan Antonio Rangel el mismísimo DJ John así que los espero este próximo 2 de Julio con un buen set de High Energy dedicado para todos ustedes gracias espero me acompañar es DJ Saucedo los espero este próximo 2 de Julio a través del canal de CosmoEsterio.com con un buen set de High Energy dedicado para todos ustedes gracias espero me acompañar DJ Saucedo es DJ Saucedo es DJ Saucedo como gracias S Gracias.